Es una manera de como experimentar y presenciar la cultura de una manera mucho más cañona. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un video que mucha gente me ha pedido porque, si no sabían, yo creo que muchos ya saben, me fui de viaje tres meses a Asia y acabo de regresar el martes o el viernes, o sea que regresé hace tres días y mucha gente me ha estado pidiendo que les cuente mi experiencia, que cómo me fue, que les platique y como la verdad son muchos temas y es demasiada información, decidí que la mejor manera de hacerlo era por medio de un Q&A que ustedes me preguntaran directamente las preguntas específicas que querían saber. Entonces eso es lo que hice. Puse en Instagram, me mandaron muchas preguntas y seleccioné las que me parecieron como más interesantes o que más se repetían. Ya sé que va a ser un video largo, mínimo de media hora, así que agarren unas palomitas, háganse un tecito o algo y vamos a platicar de mi viaje. Voy a tratar de ir más o menos como por temas o como por cronología desde el principio, no sé cómo explicarlo, pero desde el principio hasta el final. Entonces la primera pregunta es ¿por qué decidiste ir de viaje? Yo decidí irme de viaje porque me gradué de carrera en mayo y te gradúas y ¿qué haces? Pues empiezas a trabajar. Y una vez que empiezas a trabajar y es mucho más difícil, las vacaciones, no te puedes ir cuando quieras, o sea, en sí, el tener tiempo para ti y el poder viajar se hace muchísimo más complicado. Entonces dije, mira, ¿sabes qué? Tengo ahorita el tiempo de que todavía no tengo que empezar a trabajar con urgencia, me voy a tomar este verano para viajar, hacer un viaje largo como dedicado a mí y ya después que entro a trabajar, pues ya no sé cuándo voy a volver a poder hacerlo. Entonces este es el momento de hacerlo, lo voy a hacer ahorita. Entonces por eso fue que decidí irme ahorita. ¿Cuánto tiempo antes sacaste las visas o cómo fue el proceso? Cada país tiene diferentes procesos de visas. Yo para los únicos países que necesite visa, by the way, a los países a los que fui, fue a Japón, a Tailandia, a Myanmar o Birmania, a Indonesia y a Vietnam. Entonces solo necesite visa para Tailandia, para Birmania y para Vietnam. Y el proceso es un poquito diferente para cada una. Para la visa de Tailandia, en el caso de México, tienes que tramitarla aquí en México antes de irte. Tienes que, ya sea que vivas en la Ciudad de México, ir a la embajada o si no, tienes que mandar tus papeles a la embajada por correo, que eso fue lo que yo hice. Y sí lo hice como con un mes de anticipación y la verdad es que fue la mejor manera de hacerlo porque ahorita en la embajada de Tailandia y en México están muy, muy perros. Entonces a mí me regresaron a la papelería dos veces. Yo quería sacar visa de una entrada y luego comprar permisos de entrada, que es otro tema. Tuve que sacar al final visa de entradas múltiples, me costó como cuatro veces más. Entonces la de Tailandia sí la saqué como con un mes de anticipación y me la regresaron dos veces. Entonces sí necesité el mes, o sea, me acabó llegando la visa cinco días antes de irme. Pero con la de Myanmar y con la de Vietnam es un poquito más fácil. La de Myanmar la haces en línea, o sea, haces el depósito en línea, ya no es una forma. Te mandan un correo como al día o a los dos días y lo imprimes y eso lo entras en la frontera. Y la de Vietnam tienes que aplicar desde antes en internet por medio de, hay como diferentes agencias o facilitadores. Pagas como 10 dólares y haces la aplicación y ellos ya te mandan tu confirmación. Y llegando al aeropuerto, cuando te avisas tienes que ir a una oficina de visa, entregas tu comprobante y ahí te dan la visa. Pero pues nada más es cuestión de leer qué es lo que necesitas para cada visa. Generalmente no es muy complicado. No me he dado cuenta que estaba aquí mi termo, se ve muy feo. Una disculpa. La siguiente pregunta es ¿Cómo le perdiste el miedo a viajar sola? Y la verdad es que no sé la respuesta para esta pregunta porque para mí nunca fue miedo. O sea, nunca, no me acuerdo en ningún momento de mi vida, o bueno, desde que tenía ganas de viajar, nunca me acuerdo de haberle tenido miedo a viajar sola. La verdad es que siento que influenció mucho el cómo te críen en tu casa. A mí desde chiquita o desde que empecé como, no sé, 12, 13 o así, me dejaron de hacer las cosas. O sea, muchas cosas como que no me las hacían y era como resuélvete tú tus propias situaciones, resuélvete la vida. Entonces, por ejemplo, a los 17 años me fui a estudiar a Canadá y para sacar la visa de Canadá, para sacar tipo todo de que mis vuelos y así, me dijeron de que está bien, si te quieres ir, vete, pero tú vas a hacer todo. Entonces, a comparación de otras amigas que se vienen conmigo, que ellas contrataron una agencia de visas y como que les arreglaron todo, yo tuve que hacer todo por mí misma. Entonces, como que te vas haciendo un poquito más independiente y te vas dando cuenta que tú solita te las puedes arreglar en el mundo. Igual, he tenido experiencias internacionales, estuve un semestre en prepa en Canadá, estuve un semestre trabajando en niñera en París. Entonces, como que ya me iba acostumbrando a viajar en otros lados, pero la primera vez que viajé como sola y yo ni me di cuenta fue cuando estaba en Europa, en París. Hice un viaje a varios lugares, pero como la condición de mi mamá era que en cada lugar tuviera alguien que me recibiera. O sea, que no me quedara sola en hostales, ni en hoteles, ni nada. Entonces, yo en todos lados tenía alguien. Y vi a Barcelona y tenía una conocida allá. Le pregunté si me podía quedar con ella. Me dijo que sí, pero al final no estuvo. Se tuvo que ir de viaje. Y yo ya tenía mi vuelo a Barcelona. Entonces, me quedé en un hostal cinco noches yo sola. Eso fue a los 18 años. Y para mí fue como bien casual. O sea, no... Como que nunca la sufrí. Y me acuerdo que me marcó mi ama. Me dijo, ¿de qué? ¿Cómo estás sola? Y yo, ¿sí? ¿De qué? ¿Sola, sola, Jimena? Y yo, ¿sí? ¿De qué? ¿Cómo? Y yo, la verdad, como que ni me había percatado. O sea, nunca me sentí insegura. Nunca. Nada. Pero como que desde ese viaje. Y desde irme sola a los aeropuertos. A los aviones. A los trenes. Tipo, todo eso. Como que ya me fui encontrando más. Y teniéndole más confianza. Entonces, siento que es cuestión de eso. De viajar. Y entre más viajes. Más te vas a ir conociendo a ti misma. Y tus capacidades. Y te vas a ir como sabiendo mover. Y ya después puedes viajar sola. La siguiente pregunta. Que también esta me la hicieron varias veces. Es, ¿cómo le hiciste para que te dieran permiso tus papás? Y la verdad es que ya este año no fue un tema. O sea, yo le dije a mi mamá. Mamá, me quiero ir de viaje. Este, obviamente necesitaba permiso por el lado económico. Porque fue un viaje que me pagué entre yo. Pero ella también me pagó. O sea, era mi regalo de graduación. Pero yo también ahorré. Más de la mitad del dinero que gasté fueron mis ahorros. Pero obviamente necesitaba que ella me viaja dinero. Entonces le tuve que pedir permiso por ese lado del lado económico. Pero en sí, el tema de irme no fue como tema complicado. Porque siento que mi mamá ya se resignó. O sea, como que ya sabe la hija que tiene. Y ya me conoce. Y ya sé que está bien, que haga lo que quiera. Porque ya he viajado sola antes. O sea, el año pasado que me fui a estudiar a Tailandia. Hubo un fin de semana que me fui a una playa sola. Y mi mamá se enteró cuando yo ya estaba en la playa. Y obviamente ahí sí se paniqueó. De que como, mi niña está del otro lado del mundo sola. Y así. Pero ya, como que hice varios viajecitos chiquitos. De fin de semana. O de dos días. O así. El año pasado en Tailandia. Que ahorita ya es como que. Ya sabe y confía en mí. O sea, ese es un factor clave. Si ustedes quieren convencer a sus papás. Tienen que darles por el lado de. Confíen en mí. Que confíen que me dieron la educación. Que me dieron los recursos. Que me dieron las herramientas. Que si cualquier situación se me presenta. Voy a saber cómo manejarla. Digo, obviamente me ceremoniaron mucho. Obviamente a mi mamá no le encantaba la idea. O sea, sí me ceremoniaron mucho. De que cuídate, no tomes. No sé qué. Y así. Pero pues al final del día. Confiar. Y pues ya soy una adulta. Y pues si tú también ya eres un adulto. Y aparte tú estás poniendo el dinero. Puedes abogar un poquito más por ti mismo. Entonces. Siento que esa es parte importante. Si quieres que te dejen. Ahorra tú. Y tienes como un poquito más de poder de decisión. Si tú también estás pagando el viaje. La siguiente pregunta es. ¿Por qué decidiste irte de mochilazo? ¿Dónde nació esa inquietud? Y la verdad para mí. Este viaje. Nunca. O sea, nunca vi la posibilidad de hacerlo. Con maleta. Nunca. La verdad es que. El año pasado que me fui. Me di cuenta de que Asia con maleta no funciona. O sea, es muy incómodo. Por ejemplo. Si viajas en Tailandia. Y vas a las playas. Hay veces que para ir a la playita. O a la islita donde te estás quedando. Te tienen que llevar en lanchita. Y te tienes que meter. Caminando 100 metros al mar. Cargando tu equipaje. Para subirte a la lancha. Y luego bajarte. Y caminar otra vez en el mar. Para llegar a la islita. Entonces cuando traes una maleta. Se complica demasiado el asunto. Cuando traes una mochila. Todo es muchísimo más fácil. Sobre todo cuando vas sola. O sea, la cargas tú. Y es tipo tú y la mochila son como uno mismo. Es una extensión de tu cuerpo. Entonces para mí nunca hubo otra manera que no fuera de mochilazo. Siempre estuve 100% segura que iba a ser de mochilazo. Y la verdad es que. No me arrepiento. Nadita. Porque hubo muchas cosas. Sobre todo en Bali. Que no hubiera podido hacer. Si no hubiera sido con mochila. En Bali renté moto yo. Y yo me estuve moviendo por todo Bali. O sea, de dos horas. Una hora. Estaba manejando en moto. Y trae mi mochila. Y si hubiera sido con maleta. No hay manera. O sea, ¿cómo la pongo atrás de calle? ¿Cómo decidiste a qué países viajar? La verdad es que esto para mí fue súper fácil. Porque siento que. Este viaje fue como la continuación. O la conclusión de mi viaje el año pasado. De todo mi semestre el año pasado. Como que me quedé con ganas de. De regresar a Tailandia. Y de como terminar las cosas que no había podido hacer. Entonces el año pasado tenía muchas ganas de ir a Myanmar. A Birmania. Es lo mismo. Myanmar y Birmania. Y no pude. No me alcanzó el tiempo. No me alcanzó el dinero. Me quedé con muchas ganas de ir al norte de Vietnam. Porque fui al sur y no me gustó. Y como que me quedé con la espinita. Tenía muchísimas ganas de regresar a Bali. Porque nada más fui cuatro días el año pasado. Y me fascinó. Entonces la verdad es que los lugares los escogí. En base a. Me quedé con ganas de hacer esto. Entonces eso es lo que voy a hacer. Y Japón. Que fue como el extra. Se me acomodó por cuestiones del vuelo. Yo compré mi vuelo de Houston a Bangkok. Y así escala en Tokio. Yo también tenía muchísimas ganas. Ir a Japón desde hace mucho tiempo. Hablé a la aerolínea. De que oye tengo esta escala. Cómo la hago para extender mi escala. Y me ayudaron para una manera de comprar mis vuelos. Para poderme quedar cuatro días en Japón. Entonces al final decidí también ir a Japón. Porque me dio se acomodada con la ruta. Me costó mucho ir a Japón. Porque Japón es muy caro. Pero al final del día valió la pena. Y ese fue como mi quinto país que escogí. La siguiente pregunta es si me comunicaba hablando inglés o el idioma de cada país o por señas. La verdad es que en casi todos lados con el inglés las armas. El inglés es la herramienta más importante que puedes tener al viajar. O sea, el inglés es muy muy importante. En Japón, en la calle no hablaban mucho inglés. En los restaurantes no hablaban mucho inglés. Entonces con la comida sí batallé. Porque los menús estaban en inglés. Entonces como que trataba de buscar el lugarcito que tuviera fotos en menú. Para mínimo escoger con los dedos. En Vietnam, la mayoría de la gente te hace entender en inglés. O de la gente que trabaja en turismo. En Bali todo el mundo habla inglés. Hay veces que obviamente sí tienes que traducir. O con señas de enseñar cosas o así. Pero es como no batallas tanto como lo que crees que vas a batallar. La siguiente pregunta es si contraté seguro de viajes o de accidentes. Y sí, esto es súper importante. Siempre hay que contratar un seguro de viajes. Muy probablemente no lo vas a usar. Espero que no lo tengas que usar. Pero en caso de que sí, enfermarte o accidentarte en el extranjero es muy caro. Hay veces que tu propio seguro que tú ya tienes contratado te cubre en el extranjero. Hay veces que no. Y en esos casos pues buscas un seguro internacional para viajeros. Cuesta un poquito más. Pero al final del día lo necesitas. O sea, si por algo te mueres en el extranjero. Traer tu cuerpo a tu país cuesta como 500 mil pesos. Entonces es mejor pagar, no sé, 8 mil pesos por un seguro. Que 500 por traer tu cuerpo. Y la última pregunta en cuanto a la preparación para el viaje. Es cómo buscas los hospedajes. Yo busco los hospedajes a través de dos aplicaciones. Principalmente que son mis aplicaciones favoritas. La primera es Agoda. Agoda es mi favorita favorita. Me encanta la aplicación. Está muy fácil de usar. Y la segunda es Hotel World. Esas dos son mis favoritas. Y yo también me preguntaron dónde me quedaba. Me quedé en hostales. O sea, de vez en cuando. Y si ya estaba muy, muy harta del hostal. Me pagaba uno. O sea, bueno, un hostal con un cuartito privado o así. Pero principalmente en hostales es lo más barato. Es lo más divertido. Es donde vas a conocer a más gente. Y si tienes poco presupuesto o si quieres hacer el dinero rendido. Definitivamente el hostal es tu mejor amigo. Ok. Ahora sí, empezamos con lo que pasó en el viaje. La primera pregunta de este rollo es. Cuando llegaste a tu primer destino, ¿qué sentiste? Mi primer destino fue Tokio. Fue Japón. Y cuando llegué a Tokio me sentí demasiado feliz. Demasiado orgullosa de mí misma. Porque al final del día fue un viaje para el que yo hice muchos sacrificios. O sea, yo ahorré más de 40 mil pesos para este viaje. Yo me pagué mi vuelo largo. O sea, yo me pagué mi vuelo grande. Y de verdad que me costó. Todo el semestre antes de irme no gasté nada. No salí de viaje ninguna vez. No compré ropa. No compré maquillaje. No pedí cenar. No iba a comer con mis amigas. De verdad que limité mis gastos demasiado para poder ahorrar todo. Y había veces que era de que. Oh, quiero comprar esto. Pero yo sabía que iba a valer la pena. Entonces cuando llegué a Tokio fue de que ya estoy aquí. Y tipo, ya valió la pena. Entonces eso fue lo primero que sentí. La siguiente pregunta es. ¿Qué comidas? Pues, comida. Para mí, de las top tres cosas de viajar. Es la comida de cada lugar. Se me hace que al comer la comida típica. Es una manera de como experimentar y presenciar la cultura de una manera mucho más cañona. Si de vez en cuando restaurantitos, pues, más fancy o de la nada. Ya acertaste la comida oriental y necesitas comida occidental. Entonces me metí a un lugar como una hamburguesa. O por ejemplo, para el desayuno yo sí no puedo desayunar noodles. No puedo desayunar pollo. No puedo desayunar arroz. Entonces para el desayuno sí comía. O trataba de buscar opciones más occidentales. De huevitos. De cosas así. Pero para todo lo demás, me encanta comer en lugares locales. Entre más locales y más baratos mejor. Entonces siempre trato de ya hacer investigar en internet. O preguntarle a la gente del hostal o a gente en la calle cuál es el mejor lugar. Como para comer tal cosa. Que ellos me recomienden lugares de locales. O simplemente voy donde hay como filas largas de locales o cosas así. Me tocó experiencias, por ejemplo, en Myanmar. Que fui con Afra. La primera comida que hicimos, literal, fue en la calle. En la noche. Era como un carrito que hacían arroz con huevo. Y ponían como unas mesitas chiquititas de nanitos en la calle. Tipo en la banqueta. Y ahí nos sentamos. Y estábamos sentados al lado de un terreno que había ratas. Ratas. Literal. O sea, yo estaba como traumada de que con los pies tipo arriba del banquito. Así de que... Pero al final del día, es parte de la experiencia. O sea, sí digo, ya me quería ir. Acabamos de comer y fue de que ya vámonos. Pero como que ahí fue de que, ok. De que X tipo estás aquí. Embrace it. Es una historia que contar. Entonces, realmente cuando estás de viaje, no te puedes poner tan fresa. Y no te puedes poner tan piqui. Porque esas son como las cosas que hacen tu experiencia todavía muchísimo más especial. Siguiendo con la comida, me preguntaron cuál es la mejor comida y cuál es la peor comida. La mejor comida... Tailandia me encanta la comida. O sea, se me hace que es como comfort food en toda su expresión. Todo es delhi. Pero como que ya estoy más acostumbrada. O sea, ya no lo veo como... Ay, fui de viaje y probé esta comida espectacular. Porque viví mucho tiempo ahí. Pero me fascina la comida tailandesa. Y la comida en Japón también deliciosa. O sea, el sushi más delicioso de la vida. Obviamente. Con el pescado más fresco. Entonces, la experiencia de comer en Japón es muy, muy padre. Y la peor comida, la verdad, es la de Myanmar. La comida en Myanmar no es tan nada rica. O sea, encuentras cosas normales. De que arroz frito con pollo o así. Que salen normales. Pero fuimos un día a un restaurante. Que nos daban como un buffet de platillos típicos. Y... No. O sea, había como tres cosas comestibles. Y todo lo demás era... Lo probaba. Eso sí. Prueben todo. Yo pruebo todo. O sea, pruebo. Y ya, si no me gusta, no me lo como. Pero como que no me gusta quedarme con la cosita. Entonces, probaba todo. Y era de que... No. No. Entonces, sí. No. La comida en Myanmar no me gustó nada. Y para mostrar que en Birmania no todo es malo. La siguiente pregunta es... ¿Cuál fue la mejor vista? Y la mejor vista que vi definitivamente fue en Birmania. En Myanmar. Para los que no sepan. A ese viaje me fui con Afra, mi novio. Afra vive en Tailandia. Y fuimos una semana. Y estuvimos tres días. Hicimos una caminata de tres días. Entre una ciudad y otra ciudad. Caminamos 55 kilómetros entre las montañas. Entre los campos. Entre los rice fields. Entre la nada. Literal. O sea, en medio de la nada. Dormimos dos noches en casa de los locales. Comimos en casa de los locales. Nos bañamos en casa de los locales. Todo. Y vi las vistas más hermosas. Pero la vista más hermosa se las voy a poner aquí. De verdad, me encantaría que la foto le hiciera justicia. O sea, fue un momento que dices de que... ¡Wow! Mundo. ¡Wow! Estás hermoso. Otra pregunta que me han hecho mucho es... ¿Quién me tomaba las fotos? Y es una respuesta múltiple. Me tomaba foto gente. O sea, por ejemplo, en Myanmar me tomaba las fotos afra. En Bangkok, amigas o así. O preguntarle extraño. Llegué a preguntarle, por ejemplo, en Japón, al guardia de un parque. O a gente viajando. O en Bali también le llegué a preguntar a varias personas. Y todas mis demás fotos me las tomaba... ¡Yomera! ¡Ups! Con este tripié. Este tripié, ya lo había mencionado en Instagram. Es de una marca que se llama UB Size. Lo compré en Amazon. Me costó como 10 dólares. Voy a tratar de dejarles el link aquí. A ver si lo vuelvo a encontrar. Y está cool porque... Literal, se mueve como sea. Entonces lo puedes poner en el piso. Lo puedes amarrar a un poste. Y le pones aquí tu celular. Y conectas tu celular con Bluetooth a este controlito. Y te tomas fotos picándole a esto. Hay que ser independientes, gente. Hay que arreglárselas uno solito. La siguiente pregunta. Esta me encantó. Y es... ¿Qué fue lo que más te sorprendió de estar sola? Y lo que más me sorprendió... O sea, la primera vez que realmente estuve sola fue en Bali. Porque me había ido a Japón sola, pero fueron nada más cuatro días. Y ya en Bali, cuando me fui a Bali, duré 18 días sola. Entonces, lo que más me sorprendió es que... Yo hubiera pensado que entre más tiempo estuviera sola, más como me hartaría y necesitaría gente. Y, por ejemplo, estar en el celular y estarme distrayendo. Y fue completamente al revés. O sea, el primer día que llegué sola a Bali, llegué a una playa que se llama Changu. Y llegué a mi hostal de que tengo que ser amigos. Y tipo, me puse a platicar con todos los de los tal y hacer amigos con los de los tal y así. Y conforme fueron pasando los días, fui hablando menos con gente, hablando menos con gente. Y ya llegó un punto en que, de verdad, no necesitaba hablar con gente. O sea, quería estar yo sola en mi solitud, disfrutándome misma en silencio. Y también, o sea, al principio estaba más tiempo en el celular o estaba como que buscando más distracciones. Y de verdad, que al final, si me sentaba a comer yo sola, no tocaba mi celular. Y podía estar disfrutando mi comida y contemplando en donde estaba, en silencio. Pero media hora sí, o sea, sin tener que hablar con nadie, sin tener que agarrar mi celular, sin nada. Entonces, eso fue lo que más me sorprendió de estar sola. Que entre más tiempo pasas, pasé sola, más quería estar sola. No sé cómo explicarlo, es raro, porque obviamente no quería estar sola toda mi vida. Pero más como que me disfruté a mí misma. La siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto debes de confiar cuando viajas sola? Te veía andando en moto con todo mundo. Ok, lo de las motos es otro tema. En las motos es, en varios lugares de Asia hay una aplicación que se llama Grab. Pides motos, es tipo un Uber, nada más que en vez de que llegue un carro por ti, llega una moto. Pero son choferes que están verificados y, o sea, tienen como los mismos filtros que Uber. Pero lo de la confianza sí es un tema, porque no debes de confiar mucho, pero tampoco debes de confiar de menos. Porque si no confías en nadie, no vas a poder hacer muchas cosas. O sea, en Asia muchas cosas son de confiar. Hay alguien que te promete que va a pasar por ti mañana a las 8 de la mañana para ir a un tour y ya le pagaste y tienes que confiar que va a venir por ti. O sea, el 100% de las veces a mí nunca me ha pasado que no vengan por mí, pero pues te la estás rifando un poquito. Entonces, en ese tipo de cositas sí tienes que confiar, porque si no se te va a complicar un poquito la vida, creo yo. Y en lo demás, con la gente, yo siento que es mucho intuición. Confía de la vibra que te da una persona, si la persona te da buena vibra, mala vibra. Pero yo lo que me di cuenta es que cuando te ven sola, como que te protegen mucho y te tratan de ayudar. O sea, la gente es buena al final del día. Y son países budistas que creen mucho que en el karma y que todo se les va a regresar. Entonces, generalmente tratan de no hacerte nada malo. Pero sí cuidaba mucho en nunca decir que estaba sola. O sea, por ejemplo, en Bali, de que en las playas o así, de que, ay, ¿vienes sola? No, mis amigas están en el hotel, se quedaron. Al ratito las voy a ver. La siguiente pregunta va un poquito a la mano y es, ¿sentiste peligro en algún momento? ¿O sentiste que alguien se quería aprovechar? Y aprovechar, todo el mundo se quiere aprovechar de ti. Al final del día son países pobres, son países necesitados y tú eres un turista. Entonces, todo el mundo te va a tratar de sacar más dinero. Nada más hay que ponerte vivo, tratar de regatear. O sea, esa parte es normal. Y lo de peligro, nunca me sentí en peligro. O sea, nunca, nunca, nunca me sentí así como alguien estaba tentando contra mi seguridad. Nada más hubo un momento que sí me dio un poquito de mala espina. Estaba yo en Changu, en Bali, y tenía que regresar a mi hostal. Estaba como a 15 minutos de mi hostal. Se me apagó la pila de mi celular por mensa. No saqué mi cargador, no saqué mi powerbank. O sea, todas mis reglas de que vete con cargador, vete con powerbank y así. No sé por qué no la seguí, no saqué nada. Y ya era de noche. O sea, eran como las 11 y media, 12 de la noche. Venía saliendo un beach club y necesitaba llegar a mi hostal. No me quedaría en taxi, carro, porque son carísimos. Y ahí sí te tratan de sacar muchísimo y nada en la noche. Entonces estaba tratando como de buscar una moto o algo así. Llegó un señorcito en moto. ¿De qué? ¿A dónde vas? Y yo de que no, pues a mi hostal. De que, ay, yo te llevo. Me dice, ¿cuál es? Y yo es que no sé exactamente cuál es la calle. Está más o menos por aquí. Se llama tal. De que lo puedes buscar en tu celular. De que no, no battery, pero yo te llevo. Y yo de que, ah, ok. Y ya me subí atrás de él. Y le empezó a dar. Y duré como un minuto. Y yo, no, no, no. O sea, como que lo vi. No sé, sentí mal la espina. Como que, o sea, seguro solo me buscó, no sé, porque quería algo. No sabe ni siquiera dónde me está llevando. Yo tampoco sé. O sea, no trae como la ubicación en el celular. Este güey no sabe ni a dónde va. Y ya, como que íbamos así como, fue yo creo que un minuto. Y le dije que, no, 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 no. De que, no, sorry, stop. Y ya, de que, what, 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 de que I take you. Y yo, no, it's okay, it's okay. I walk. Y ya me bajé. Y luego conseguí otro chavo que sí tenía la ubicación en el celular. Y la buscó y me llevó perfecto. Entonces, no es que el subirme atrás de nadie me diera miedo. Es que simplemente él no me dio confianza. Entonces, por eso digo, es mucho decidir a tu intuición. Y de si estás en una situación en la que no te sientes a gusto, salte de esa situación inmediatamente. La siguiente es, ¿qué tan respetuosos son los hombres? Y son muy respetuosos. O sea, en todos lados. Nunca me faltó nada de respeto. Siento que es mucho por el tema también de que la mayoría de los países son budistas. O sea, lo que ya había mencionado. Creen mucho en el karma. Entonces, creen que todo se les va a regresar. Y no sé. O sea, como que siento que eso allá no pasa tanto. O por lo menos a los lugares a los que yo fui, nunca me sentí que a alguien me faltaba respeto ni nada. La siguiente es, ¿cuál fue tu reto más grande? Y tuve que pensar bastantito para esta pregunta. Y como que quería una respuesta súper... Pero la verdad es que mi reto más grande es algo muy simple. Mi reto más grande fue administrar mis recursos. El dinero. El decir, hoy no puedo gastar. Tengo mil ganas de ir a comer aquí. Estos chavos que están en mi hostal quieren ir a comer a tal lugar. Pero yo sé que gasté mucho la semana pasada. Y que hoy no puedo. Entonces, voy a ir al súper y me voy a comprar unos huevos. O una pasta. Y me la voy a cocinar en mi hostal. Y me va a costar cuatro veces menos. Y eso voy a hacer. Y ni modo. No está tan rico. Pero, pues, eso tengo que hacer. O sea, hoy no puedo gastar tanto. Y hay otros días que sí vale más la pena. También me costó el no comprar ropa. No me cabía ropa. O sea, realmente no podía comprar. Pero había cositas que sí quería comprar. Y decir, no, no estás aquí para comprar. Estás aquí para viajar. No te acabas tu dinero en mensadas. Siento que eso fue lo más difícil. Como la disciplina de cómo administrarme. Y de saber de que, bueno, aquí gasto más. Aquí gasto menos. ¿Dónde sí vale la pena? ¿Cuál es tu mejor anécdota? Esta anécdota literal es de esas cosas que dices de que... What is going on? O sea, ¿cómo estoy yo aquí? Y igual, en la caminata de Myanmar, que ya les platiqué. Les dije que nos quedamos en casa de los locales. En casitas que de verdad no tenían ni un mueble. El único mueble que tenían era una mesa bajita en la que te sentabas en el piso para comer. Literal. Un par de colchones tirados en el piso. Obviamente no tienen electricidad. O sea, tenían un foco para toda la casa que se alimentaba con lo solar. No tienen como mucha agua. No tienen regaderas. Entonces se bañan literalmente a cubetazos. A cubetazos en el jardín. Había algunas casas que tienen como una casita como de plástico. O así donde puedes meter a bañar. Pero la primera casa a la que llegué. Me dicen de que shower over there. Y literal, me encantaría tomar. O sea, me encantaría haberle tomado foto. Pero pues me estaba bañando. Entonces no te da mi celular. Era en medio de un como patio. Como de una granja. Entonces estaba como un pasillito. Como con un piso de concreto. Una tina de agua y como la cubetita para... De este lado había tipo rejita. O sea, como bardita. Me llegaba como aquí la bardita. Atrás de eso había hombres trabajando en el campo. Y de este lado había la jaula de un búfalo. ¿Ok? Ahí me tenía que bañar yo. Obviamente no te puedes encuerar. Porque te ve todo mundo. Porque literal no... O sea, enfrente de mí estaba tipo la pasada. O sea, pasaba gente caminando. Entonces, enredada en una toalla. Con agua congelada. Así de que... Un brazo. Otro brazo. Aparte yo estaba en mis días. O sea, fue... Una experiencia muy retadora. Pero... Se me hizo demasiado... Wow. El... Cómo yo tengo mi regadera perfecta. Que en el momento que la abra sale agua caliente. Y esta gente se baña así. Todos los días. Al lado de la jaula del búfalo. O sea, todos los días. Esa es su vida. Y eso es su normal. Siento que esa es mi anécdota. Que fue más así como madres. Y la siguiente igual va un poquito de la mano. Es... Que el lugar te dejó con una experiencia increíble. Y definitivamente fue Myanmar. Esos tres días de... Estar en medio de la nada. En las villitas. Me puso muchas cosas en perspectiva. No que me abriera los ojos. Una realidad que no conocía. O sea, obviamente estoy consciente de la realidad de las otras personas. Y sé que esto pasa. Y sé que así vive mucha gente. Pero... De verdad. El... El ser parte de... Por tres días de una vida. Tan simple. De... Esa gente no tiene electricidad. Entonces se duermen a las ocho de la noche. Porque ya no hay sol y ya no hay nada que hacer. Y se despiertan cuando canta el gallo. Literalmente. Y son felices. O sea, los ves plenos. No necesitan nada más. Más que su casita de madera. Sus dos colchones en el piso. Su mesita para comer. Y eso es todo. No tienen nada más. No tienen ni un lujo. No tienen ni una tele. No tienen nada. Y no necesitan nada. Entonces. Inclusive ahorita que estoy sentada aquí en mi cuarto hermoso. No necesito este cuadro. No necesito estos cojines. No necesito ni siquiera este sillón. Y agradezco demasiado que los tengo. Pero es eso. O sea, es como siempre nos estamos creando necesidades. De que hay. Necesito comprar unos zapatos. Quiero esto. Quiero esto. Quiero esto. Y no nos damos cuenta que. O sea, se nos olvida. No es que no nos demos cuenta. Es que se nos olvida que la vida no se trata de eso. Y que no lo necesitamos. Entonces. Esa experiencia. Sí. Sí como que me recordó a. Madres. Qué poquito necesitamos para ser felices. Y qué afortunada y qué bendecida soy yo. De la vida en la que me tocó vivir. De la casa hermosa en la que vivo. De los lujos que tengo. De poder tener agua caliente. De poder bañar cuando sea. De tener un escusado. O sea, ese tipo de cositas. Que para nosotros es como. Eh. Normal. Para mucha gente no la tiene. Y es. Te pone las cosas como que. A la madre. Wow. La siguiente pregunta es. ¿Qué lugar transformó tu perspectiva espiritual? Creo que esto me lo preguntaron. Porque el otro día subí a Instagram un post. De como cosas que hice. Y puse. Tuve un despertar espiritual. Y sí lo tuve. Muy cañón. Y esto pasó en Bali. En Ubud. Fui dos días a Ubud yo sola. Y ya había oído a Ubud antes. Entonces ya no fui con la intención de turistear. Fui a meditar. A comer saludable. Y a hacer yoga. Básicamente. Y a leer. Y. Como que yo ya llevaba cocinando en mi mente. Desde. No sé. Desde antes de irme. Un poquito de. Preguntas espirituales. De ok. Crecí católica. No me gusta mi religión. O sea. Me gusta. Creo mucho en Dios. Pero no me gusta la institución. Que es mi religión. Entonces ok. No soy católica. Entonces que soy. Como que en Bali siento que fue cuando esto se magnificó. Me empecé a preguntar como muchas cosas. Y. Yendo a meditaciones. Fui a una meditación. En que. De verdad. Se despertó algo en mí. Tuve una experiencia muy extraña. La conté por Instagram. En que. Estábamos como a mitad de la meditación. Era una meditación. Con los platos que hacen como. Pum. Y como a medida de la meditación. Mi cuerpo es como que se empezó a mover. Y literal. Tipo mi cabeza ahí. Y yo así. De qué está pasando. No entendía nada. Me sentía como un títure. Me friqué. Le pregunté al final al maestro. Que qué pasó. Y me dijo. Que no. Es normal. Este. Que tu cuerpo a lo mejor. Te quitó un trauma. O tenías un bloqueo. O algo. Pero de verdad. Desde ese momento. Empecé a meditar un chorro. Empecé como. Con un journal de gratitud. Y como estar mucho más presente. Y hacerme más preguntas. Y ahorita es un cambio. Que como que. He mantenido. O sea. Siento que empezó en Bali. Y siento que ahorita. Que ya regresé. Como que. Voy a dedicar más mi vida. A irme por ese camino. De encontrar mi espiritualidad. De una manera que no sea. A través de la religión. Entonces. Y ese fue mi trip. Espiritual de Bali. Si solo podías escoger. Un país al cual ir. ¿Cuál sería? Ok. Esta pregunta está difícil. Porque todos los países. Están increíbles. Amo Tailandia. Es mi país favorito. Amo Bali. Es de mis lugares favoritos del mundo. Bali no es país. Pero bueno. Indonesia. Pero. Al que sugeriría. Que fueran. Es a Myanmar. Porque. Si vas ahorita a Myanmar. No hay nada. O sea. El país está virgen. El país está como es. Literal. Nosotros fuimos una semana. Y yo creo que en una semana. Nos topamos a 40 turistas. Cuando si vas a Bali. Te topas a 40 turistas. En 30 segundos. Entonces. Myanmar es un país. Que abrió las puertas al turismo. Apenas hace como 7 años. Antes no había nadie. No podías ir. Entonces. Es un país que apenas se está desarrollando. Es un país muy nuevo. Donde vas a poder ver la cultura. Tal y como es. La gente tal y como es. O sea. Hasta los hostales son como mega locales. Pero ya ha ido creciendo. Y ya se está. Haciendo un poquito más popular. Y así. Y dicen que Myanmar. Es como era Tailandia hace 20 años. Y ahorita Tailandia ya está mega explotado. Y mega turístico. Entonces yo creo que Myanmar apenas empieza. Yo creo que. Va a acabar siendo un país súper turístico. Tengo también preguntas sobre Tailandia. Muy específicas. Es buena inversión. Qué ruta recomiendas. Qué lugares tienes que ir. Tailandia es buenísima inversión. Es caro el vuelo. Llegar ahí es caro. Pero ya que estás ahí. No gastas nada. O sea. Tailandia es muy barato. Muy muy barato. Entonces. Comer es barato. El transporte es barato. Los vuelos no son caros. Ya estando en Tailandia. Puedes viajar en camión. Baratísimo. En tren. Baratísimo. Todo es barato. Entonces Tailandia es súper buena inversión. Es un país verdaderamente increíble. La gente es increíble. La comida es deliciosa. Los paisajes son hermosos. La vibra. O sea. Te sientes en otro. En otra vibra. Tú vas a cambiar. Te vas a ajustar a la vibra. Te vas a sentir hippie. Nada más por el simple hecho de estar ahí. Tailandia es súper buena inversión. Y los lugares a los que recomiendo ir. Son al norte. A Chiang Mai. Chiang Rai. A todo ese rollo de los elefantes. Y así. A Bangkok. Unos dos o tres días. Y a las islas. Obviamente. Los lugares que más recomiendo. Son. Krabi. Me fascinó. Hay una playa que se llama Tonsai. Que es como una playa hippie. Que está muy cool. Kopipi también está muy padre. Porque puedes hacer aparte el tour de ir a Mayabe. Ir a Monkey Beach. Y como hacer varias cositas cerca de Pipi. Entonces está padre la experiencia. Y si tu ida a Tailandia coincide con la luna llena. Estaría muy cool. Que vayan a Koh Phangan. A la Full Moon Party. Es una experiencia que nada más puedes vivir en Tailandia. Entonces también está muy padre. Y la última pregunta es. ¿Tienes más viajes planeados? Obviamente. Literal. Mi vida consiste en planear viajes. O sea. Regresé de este y fue de qué. El siguiente. Entonces. Tengo dos viajes que quiero hacer. Todavía no empiezo a ahorrar ni nada. Pero ya voy a empezar. Uno es a Perú. Y a Bolivia. Tengo muchas ganas de ir a Perú. Muero. Pero. El siguiente viaje grande. Grande que quiero hacer. Es a Egipto. A Jordania. A Israel. A Turquía. Y a Grecia. Entonces me voy a poner a ahorrar. Y a ver cómo me puedo ir. A ver si el año que entra. Y pues bueno. Esas fueron todas sus preguntas. O la mayoría. Las que pude contestar. Años este video. Siento que llevo hablando una vida entera. Espero les haya gustado. Espero les haya resuelto algunas dudas. Espero los haya inspirado. Motivado a viajar. Si tienen más preguntas. Me pueden escribir directamente. En mi direct message en Instagram. Kimena de la Pesa. Y pues bueno. Si se acaban hasta el final del video. Muchas gracias por estar aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos a la siguiente. Bye.